...víctima del Mediterráneo como la única opción para la migración desesperada de estas personas. Italia y otros estados de la Unión Europea deben asumir responsabilidades para hacer frente a la situación y evitar más muertes. En el caso de España, ahora hace un año, 15 personas murieron ahogadas cuando intentaban llegar a Nado a las costas de la playa del Tarajal en Ceuta. Estas personas fueron recibidas con disparos de balas de goma y de gases lagrimógenos por parte de la Guardia Civil. Un año después no se ha impartido justicia. Únicamente 16 guardias civiles están encalzados, están imputados en el procedimiento. Esto mismo lo supimos esta semana. Las muertes de personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a las costas de Italia o España siguen sucediendo cada semana. Mientras que del Estado español, mediante la ley Mordaza, esta mal llamada ley de seguridad ciudadana, pretende legalizar las devoluciones en caliente. Expulsiones de personas inmigrantes y refugiadas que son devueltas a Marruecos, país acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Son numerosas las pruebas de maltrato que sufren las personas inmigrantes, tanto por las autoridades españolas como por las autoridades marroquíes, pretendiendo el gobierno del Partido Popular legalizar esta práctica, pese a ser contraria a la propia legislación española, europea e internacional, como bien adelantado por organizaciones de derechos humanos y la propia Comisión Europea. Estas expulsiones colectivas sumarias y sumarias vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de ser inconstitucionales, como señala el propio Consejo General de la Abogacía. La modificación de la ley de extranjería a través de la ley de seguridad ciudadana, además de contraria a la legalidad, estigmatiza a las personas inmigrantes como genómeno violento. Es por todo ello que solicitamos que la Unión Europea y los Estados miembros pongan en marcha mecanismos encaminados a que no se produzcan más muertes de personas inmigrantes y refugiadas en el Mediterráneo y garantice el acceso al procedimiento de protección internacional y el respeto a los derechos humanos de estas personas. Al gobierno de España, a los grupos políticos de los partidos, que se paralice el intento de legalizar las devoluciones en caliente que vulneran la normativa nacional e internacional e impiden gravemente el ejercicio del derecho de asilo y vulneran el principio de no devolución.